He llegado tan lejos para fracasar. ¿Tú? ¿Mi señor? Te dije que volvieras a Esparta. ¿Por qué has dejado a Esparta desprotegida? Esparta... Ya no existe. ¿Qué traición es esta? Zeus... Ha vuelto a Esparta bajo el disfraz. De la oscuridad. La gente gritó tu nombre. Rogaban a su Dios que les salvase. Pero no viniste. ¡Suscríbete al canal! No me quedó elección. Tenía que buscar a las hermanas para cambiar el destino de nuestra amada Esparta. Pues yo soy todo lo que queda. Ahora tú eres todo lo que queda. Tengo fe en que nuestros hermanos de Esparta vivirán a través del verdadero Dios de la guerra. ¡Zeus! ¡Zeus! Así es como te enfrentas a mí, cobarde. Yo estoy apto de seguir las órdenes de los dioses. Baja aquí y enfréntate a mí ahora, Zeus. ¡Estoy maldito! ¡Yo no estaré de las mentiras de los dioses! ¡No puedo creer mi destino! ¡Estoy maldito! ¡Y no estaré de las mentiras de los dioses! ¡Ahora no! ¡Estoy maldito! Amada mía, lo siento tanto ¿Podrás llegar a perdonarme? No todo está perdido, Kratos Debes continuar Aquí hay mucho en juego No puedo derrotar a los dioses La victoria te es favorable Kratos Pero debes aferrarte a tu destino Y controlarlo En el horizonte hay una guerra Y necesitamos que nos guíes a la batalla ¿Con qué fin? La muerte de Zeus Si cedes Zeus seguirá atormentándote No descansará mientras sepa Que estás vivo Y cuando mueras Su hermano Hades hará que torturen tu alma Por toda la eternidad No podrás descansar hasta que le destruyas Lleva contigo este fuego Que quemó a tu amada espalda Deja que alimente tu furia Y dirija tus pasos hacia tu destino Kratos Kratos El tiempo para que actuemos se acerca Esta batalla es solo el comienzo De una gran guerra que está por venir Te accés Si Perdona Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!